¡A ver esta! El Quito ¡Uy! ¡Muy bien raíz! Otra más, otra llegada para Inelec ¡Uy, este es! Carabalí ¡Fenal! 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 Autoriza el referee manos a la cintura del número 10 a ver el chitu, vamos a ver Fernando Gaibol, el centro arriba qué pasó? Fernando? se viene Miller Bolaños gol de Miller cuida, cuida, a ver cómo le va uno, el rebote, uy no, lo tiene para liquidar aquí hola qué tal amigos y amigas, cómo están? bienvenidos a otro vídeo más el día de hoy en un partido bastante interesante que tiene el balompié ecuatoriano en un clásico del astillero nos encontramos ya en las afueras prácticamente de uno de los estadios más bonitos que tiene en nuestro país eso es lo que dicen, hoy lo vamos a comprobar yo nunca había venido a ese estadio, es la primera vez en mi vida no lo había visto ni por fuera siquiera por ahora la vista se ve que es grande hay que ver cómo se ve desde adentro chicos espero que disfruten este vídeo espero poderles mostrar algo bastante bonito y quiero mostrarles igual una invitada especial nuestra anfitrión el día de hoy Pau también de alegría de gol alegría de gol, vayan a seguirla en su canal de youtube que les voy a dejar acá arriba también tiene, hoy va a estar haciendo su vídeo por lo que se ha perdido hoy vamos a ver, vamos a sentir todas las emociones esperando lo mejor para el equipo Pau, tu marcador para hoy o sea yo quisiera 5-0 pero con 2-1-0 o 1-0 me conformo es que es difícil decir un marcador cuando es Barcelona ok, pero 2-0 por ahí más o menos 2-0 sí vamos a ver, vamos a ir viendo igual el estadio les voy a ir mostrando igual cuál es la primera impresión que vamos a tener cuando ingresemos dentro del mismo así que atentos chicos ¡Aguanta! ¡Aguanta amigo! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Chulo! ¡Venga going! ¡Venga goa la foto! ¡Venga goa! ¡Oiga goa la cerveza! chicos y bueno vamos a hacer el paso el primer filtro que es el de revisión nos reviso por acá amigazo mercador para hoy a favor de cual? barcelona 3-0 es lo que nos dice acá el amigo está trabajando ojo está trabajando creo que estaba el jefe también por ahí bueno ojalá no lo rete primer filtro vamos a ver después cuántos filtros más tenemos segundo filtro acá presentamos nuestro pasillo marcador para hoy marcador 2-0 para no ya dijo ahí ya dijo tenemos el primero el primero infiltrado muchachos el primero infiltrado del partido listo segundo filtro ahora vamos por el tercero tercer filtro pasamos todo bien sin ningún problema nada más nos revisaron el cinturón prácticamente estamos ya dentro del estadio me parece que esa es la última puerta acá estoy observando hay otra más vamos a pasar esa y después sí listo amigos ahora sí vamos a hacer el paso del último filtro presentamos nuestra entrada perfecto gracias y desde acá vemos ya el graderío vamos a ver más allá amigazos marcador para hoy marcador para hoy a favor de 5-0 a favor de Barcelona es lo que nos dice vamos a ver muchachos vamos a ver qué tal el estadio el monumental el estadio de Barcelona Sporting Club uy amigos está enorme está enorme está bonito el gramado por ahora quizás no al 100% espero que sí espero que no me defraude la hinchada de Barcelona hoy en un clásico del astrillero enfrentándose Barcelona Sporting Club al club Sporting Melec está bonito chicos ya les muestro la vista desde acá bueno nos movimos un poco ya hasta encontrar nuestros asientos están enumerados acá tenemos la entrada creo que bueno no nos tocó muy al centro pero bueno vamos a tratar de hacer lo posible ya les muestro la vista que tenemos desde nuestros asientos como podrán darse cuenta vamos a estar muy cerca de la azul oscura y ahí está el estadio entonces pues chicos esa es la vista que tenemos desde acá desde nuestros asientos por ahora no sé si nos vamos a mover quizás un poco más allá si nos movemos ya les aviso y ya les muestro y si no pues esta va a ser la vista no está mal, está bien tenemos buena vista desde acá falta una hora más o menos para que inicie el partido vinimos con bastante tiempo de anticipación porque me comentaban me decían que un poco la accesibilidad hacia el estadio es complicada y más si vienes en auto a veces conseguir parqueadero o ese tipo de situaciones es mejor llegar con tiempo que llegar con las gustas o llegar tarde espero que puedan disfrutar de este video ya saben pulgarcito arriba el comentario y si verdaderamente les gustó el video pues pueden suscribirse la idea de este canal es ir visitando todos los estadios donde se juega fútbol profesional y obviamente no podía faltar este estadio el Monumental uno de los estadios más bonitos que tiene el país y el más grande puesto que le caben 60 mil almas 60 mil almas muchachos ojalá que se llene ojalá que se llene porque me habían dicho que hasta el estadio también vibra que es una locura acá entonces espero constatar yo mismo entonces vamos a ver qué tal chicos le faltan unos 5 minutos más o menos para iniciar el partido el estadio no se llenó no creo que se vaya a llenar por ahora pero ojo empezó a tocar a alcanzar la gente a que le da el club a su locura a ver qué partido tenemos hoy nos seguimos a la cancha a la serna arbitral de blanco Barcelona Sporting Club el equipo local de amarillo de melex de azul se pone de pie el hincha de Barcelona para recibir a sus 11 guerreros Panero ¡Gol! 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 Atención la Fonda Señor de ir al Vanco grabata por el protocorio de los niños queremos apoyar a los pequeños de escasos recursos ¡Gol! 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 ¡Bien la gente de Barcelona chicos ¡Gol! ¡Bien! Va a arrancar el partido muchachos moverá primero la pelota el equipo visitante Emelec nada más que autorice el referee le daremos inicio a nuestro primer clásico del astillero ¡Vamos! El partido arrancó ya como les dije quizás en el estadio no está al 100 ahora quizás un 60 creo yo por ciento vamos a ver si es que en el desarrollo del partido sigue llegando gente no muerto del público la verdad si cantan, si se hace sentir también esa vibra de las primeras llegadas de Emelec de las primeras y me parece de las unas más peligrosas que no me tendrá A ver esta se animó en esta ocasión a ver mi gente el primer tiro de esquina del partido el primero para Barcelona arriba el pelotazo bastante pasado a ver el centro se mete Miller ¡Uy! se convirtió en salida la saga de Barcelona y casi vacuna primero Emelec y ahora un tiro libre interesante para Barcelona arriba el Jitu ¡Uy! ¡Uy! a ver ahora en el centro el escalar ¡Uy! ¡Uy! otra llegada para Emelec otra llegada para Emelec a ver como resuelve el conjunto eléctrico esta de acá ¡Uy! ¡Uy! ¡Papá! a ver como le va arriba ¡Uy! ¡Uy! a ver Miguel ¡Míralo! ¡Madre! ¡Bien! ahí Mendoza una de las tiene Emelec una de las tiene Emelec ¡Uy! ¡Papá! 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 creo que esta es la única persona que esta con azul aparte de los jugadores de Emelec es aquel hombre de ahí se le está haciendo un poco complicado a Barcelona meterse o sea en el último cuarto por lo que he apreciado por ahora que una de las herramientas que más ha usado ha sido el disparo desde larga distancia se le complica llegar hasta el último cuarto y por ahí estructurarla en cambio Emelec por otro lado ha metido atrás y cuando tiene la pelota la verdad es que topa muy bien Emelec la maneja bastante bien y tiene menos complicaciones que Barcelona en meterse el último cuarto del equipo rival yo voy a ir y se viene otra vez Emelec están atacando 3, 4 ¡Uy! se resbaló ahí el cabeza ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Cabeza! ¡Uy! ¡Se equivocó ahí! ¡Cuidado! con esta Barcelona que se viene Emelec con todo ¡Uy! ¡Uy! A ver en esta ¡Uy! 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 que Barcelona ha tenido oportunidades mucho más claras que el conjunto torero pero no ha sabido aprovecharlas y ha tenido algunos errores Barcelona en salida que no ha sido efectivizado bien por Emelec un partido interesante un partido bueno la gente de Barcelona igual alentando todo el tiempo chévere chévere un ambiente bonito por ahora nos está recibiendo el monumental pese a que no se lleno del todo pero bueno chévere chicos nos vemos para el segundo tiempo salen los árbitros a la cancha para el segundo tiempo se viene el equipo visitante también para los segundos 45 y eso es el recibimiento de la hinchada local y por acá también sale Barcelona y obviamente también el recibimiento de los suyos y esas banderitas muchachos y esas banderitas cuidado como verá en esta ocasión ahora Barcelona la pelota autoriza el referee vamos el centro arriba para cabezas la que salvo ahí menos madre la salvo ahí bien por ahora y los aplausos obviamente de la gente se viene ya en el coroza por el rotado derecho me parece que lo tocaba ahí uy lo ganó bien a ver a ver esta ahí la tiene el polaco ahora con Janer el uno contra uno uy bien bien dice que tenemos un inicio de segundo tiempo bastante vibrante partido de ida y vuelta se ha puesto apareciendo Emelé viendo hacia adelante los mismos Barcelona cuando tienen la oportunidad eso es lo que estábamos esperando la verdad me quedo debiendo un poco el primer tiempo chicos van a serles honestos uy se viene se viene se viene Barcelona parece que esta promete cosas grandes uy nooo nooo un tiro libre bastante peligroso para Emelé viene uy papá pues madre subieron eso el club el vertical con el de arriba me parece uy ahora esta también de Barcelona se viene se viene bien 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 a ver en esta Barcelona como la hacen a ver Janer Corozo ante Carabaliz eh penal 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 se lo celebra como gol ojo se lo dio penal pero a mi me queda la duda de segundo y la revisión le va porque a mi me queda la duda no se hay que ver hay que esperar hasta eso veamos la previa a todo el mundo de quien lo castecaron con un gol a ver quien lo cobra el quinto o Aymor el quinto hay que darle la responsabilidad al quien de Barcelona vamos a ver quien lo cobra a quien se anima me queda la duda de si fue penal a ti clarito el penal me encuentro con mi amiga Pao se esta comiendo las uñas y en el cobro y en el cobro va al quinto va al quinto pero tu a quien le llevas la confianza al quinto al quinto al quinto porque Aymor tiene su corazón azul y no puede morar perfecto yo voy al quinto 100% segura de que fue penal o te queda una duda no 100% segura porque a Janer ya estaba dentro de las uñas cuando le dañen cuando le dañen a mi me queda la duda la verdad me queda la duda sin que fue penal porque es lo bello de venir al estadio en vivo pero hay bar pero hay bar no hay bar están chequeando pero no es penal es penal ya les sigo penal por acá nos dicen que si fue penal entonces si a estrenar muchachos la pide el quinto vamos a ver que tal si fue penal indiscutiblemente no hubo llamado de bar bien la decisión el árbitro y ahora la oportunidad de escuchar nuestro primer gol aquí en el monumental la va a cobrar el quinto autoriza el referee manos a la cintura del número 10 a ver el quinto vamos a ver no 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 mi amiga paola se molesto los rostros de la gente de barcelona chicos perdieron una oportunidad clave importante para ganar el partido mi amiga Paola está enojada, desconsolada no sabe qué hacer 25 minutos del segundo tiempo y parece que nos vamos a quedar con las ganas de poder escuchar su bola que hagan el monumento, ojalá que no espero que Barcelona honestamente pueda hacer un gol espero a ver el cobro en esta ocasión se viene Fernando Gaibor el centro arriba ya está tomando gol ¡Gol de Barcelona! ¡Gol de Barcelona, chico! 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 No nos podíamos perder el ambiente del orgasmo del puto, del gol. De saber cómo se escucha un gole, un clásico del astillero en el Monumental. Quería que Barcelona haga el gol para escuchar esto de aquí. Y ahora vamos a ver todavía qué da partido, a ver si responde Belén. Bien, bien, bien. Buenas, bien. Sobre todo, como leo, alguna vez debería vivir un clásico del astillero. Se relega ahora con la obligación de ir por el de la Igualdad. Uy, ahí. Uy. ¿Qué pasó? ¿Fernando? No, no, no. Uy. Lo pueden sentenciar aquí. Estadio Unido. ¿Qué viene? Uy, uy, muchachos. Revisión de bar, posible penal para Emelec. Ojo, cuidado, cuidado. Uy, muchachos. Lo dio penal, penal para Emelec. Uy, uy. Lo voy a empatar a Emelec. Uf. Voy a ponerle más color al partido. Penal para Emelec. Se viene Miller Bolaños. Gol de Miller. Sale a festejar, obviamente, con todos los suyos. Tocando, quizás, un poco, ¿eh? Y la gente acá, obviamente, molesta, ¿no? Molesta, disgustada. Los rostros. Y mi amiga Pau. Pobrecita, ¿eh? Y para ponerle más drama al partido, Emelec, Miller Bolaños, desde los 12 pasos, marcó el gol de la igualdad. Todavía nos quedan unos 6 minutos, más o menos, creo. O 7 minutos, más que adicione el árbitro. A ver, ¿qué es lo que pasa? A ver, Adonis. Con Gaibor, el centro. Uy, cuidado, cuidado. Cuidado. Llevo falta antes. Uy, no, me parece que otro penal. No, sí, otro penal para Emelec. Roja para un jugador de Barcelona. Y penal para Emelec. Se puede llevar el partido. Creo que estamos jugando ya 44-43. No estoy muy seguro. Pero hay otro penal para Emelec. Y con posibilidades claras de llevarse el clásico del archillero aquí en el Monumental. Y no tuvo que recurrir ni al VAR, el árbitro. Lo dio penal y Roja para el jugador de Barcelona. Otra vez Miller Bolaños al gol. Autorizó y el referee. Juan Miller. A ver cómo le va. Uno saló. Uno. El rebote lo hizo. Gol otra vez de Emelec. Me parece que ya está todo hecho. Se va a llevar el clásico del astillero acá en el Monumental. Chicos. No sé si pegó en el palo. Lo atacó Mendoza. No estuve claro ahí. No alcancé a ver muy bien. Pero bueno. Al final lo agarró el rebote bien. A Miller Bolaños. Y marcó la segunda. Para Emelec. Y creo que ya está prácticamente todo dicho acá ya. A ver ahora se viene Adonis. Está bien complicada esto. Levanta a la gente de Barcelona. En este tiro de esquina. A ver arriba. No piden pero nada. Será otra esquina más. A ver autoriza el referee. Se hace el cobro. Lo tiene para liquidar aquí. Lo tiene. Emelec quise decir. Puta barco. 3-1. Le dio vuelta Emelec. Ay. Fue madre. Muchachos. Le dio vuelta Emelec. Barcelona se lanzó hacia el ataque. A ir en búsqueda de la igualdad. Dejaron espacio atrás. Y Emelec no perdonó. Marquez el tercero. Ya está. Sí, antes ya estaba dicho. Ahora mucho más dicho. Creo que este clásico totalmente. Es azul. Es del bombillo. Tremendo. Se acabó muchachos. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Finalizó. Ah, Nave Melec. 3-1 aquí en el Monumental. Uf. Qué tremendo partido. Cuatro goles en el segundo tiempo. Wow. Acabó, chicos. Acabó. Finalizó, la verdad. Es que, puf. Tremendo, tremendo, tremendo. Lo que acabó de pasar. No sé si estamos hechos para vivir partidos importantes, partidos históricos, pero hoy Emelec, que no venía con buen fútbol, ojo, no venía con buen fútbol. Lo que nos dejó la sensación contra Guayaquil City, hoy se lleva el clásico después de venir perdiendo un tanto por cero. Ojo, las molestias, obviamente, de los barcelonistas acá. Bueno, esto ha sido nuestro primer clásico del astillero. Ojo, que si Dios nos permite, vamos a vivir también un clásico en el campo. Felicitaciones a Emelec por el resultado. Lástima por Barcelona. Pero así pasa a veces en el fútbol, en este tipo de situaciones. De mi parte, chicos, ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarme en este video. Gracias por ser parte de la primera visita al Monumental. Gracias, si les gustó este video, suscríbanse, denle like y comenten. Ojo, también quería hacerles una pregunta antes de irme. ¿Cómo creen que se viva mejor un clásico del astillero? ¿Con hinchada de ambos equipos? ¿O solo con la hinchada de un equipo? Déjenos saber acá en la bandeja de comentarios. Si eres hinchada de Emelec, felicitaciones. Y ahora sí, nos vemos hace una próxima. Chau, chau.